Este plan lleva para solivianar, digamos, lo que ha sido el sector turístico que está, con el tema de la pandemia, está muy castigado y se ha resuelto en Consejo de Administraciones ya una ayuda. O sea, esto implica, digamos, estar, las condiciones es estar al día con la factura de febrero, que es vencimiento marzo, y para tener facilidades en los pagos de lo que es el periodo de abril, mayo y junio, que serán, incluso pagos siendo decontados, serán sin intereses, o sea, sin recargo, o sea, en un 100% eliminar lo que es el recargo. Sí. Y después, bueno, en función de la variante que pueda llegar a optar el socio, con un 25% de entrega o un 50% de entrega, a posteriori, o sea, para bajar más los intereses. Bueno, en primera instancia sería una baja total de los intereses, una quita de los intereses sería... Una quita de los intereses, en casos quita los intereses y en casos baja. O sea, nosotros estamos trabajando con, creo que es el 3,5%, y en este caso no vamos a ir del 1,5 al 1, vamos a andar en eso. Entonces, es lo que en este momento podemos dar, o sea, nosotros ya venimos castigados, vos fijate que nosotros desde mayo del año 2017, que no tenemos tarifa, cumplimos 3 años ya, y venimos haciendo cargo de una administración que ha sacado todo tipo de subsidios a lo que es los jubilados, a lo que es el electrodependiente, y qué sé yo, y nosotros en estos 3 años lo hemos venido ayudando, o sea, soportándolo, haciéndonos cargos. ¿Esto sería para todo el sector comercial? ¿Para qué sector del comercio? Básica, está orientado al turismo, o sea, lo que pasa es que nosotros por un problema de categorización de lo que es la forma de facturación, digamos, es comercial. Lo cual no quita siempre, digamos, estamos al lado de todos los socios, residencial, comercial, incluso en su momento grandes consumidores, que no es el caso, pero bueno, este... ¿Esto estará vigente a partir de cuándo? Esto está vigente ya, prácticamente, porque justamente lo que te decía recién, o sea, acabamos de confeccionar el acta, que lo vamos a repasar, se firmará por el presidente y el secretario, y eso llevará a que se haga resolución para ponerla en práctica administrativamente. Bien, entonces la recomendación es que se acerquen y que de alguna manera vean cómo es la posibilidad de regularizar la situación, ¿verdad? Exacto, sí, esa es la idea, sí, sí. Y llamar a la reflexión, quien tenga posibilidad de ayudarnos en no atrasarse en los pagos, sí, sí, porque tenemos, o sea, más allá de la pandemia, nos lleva a una baja de la facturación por falta, por la producción merma, y nos lleva a una menor recaudación por menor facturación y aparte por los inconvenientes que ha llevado este cese, ¿no es cierto? Entonces, lo que nos lleva a la primera pregunta, ¿no es cierto? No, 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 no. Gracias por ver el video.